¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. El día de hoy le toca el unboxing de la segunda temporada de Grey's Anatomy que me costó $60 pesos en Walmart. La verdad es una danga y aproveché para comprarla. Así que hay que proseguir a vivirla. Es la parte 1 y la parte 2 de la serie. Bueno, de la segunda temporada. Este video viene en inglés, con suscriptores en español. Esta genial la edición. Me gusta. Aquí viene. Capítulo es 1 al 8. Me gustan mucho sus diseños, se la rifaron. Y por $60 pesos está genial. El mixo las puedo conseguir en $200 o hasta más. Y $60 pesos, la verdad es una danga. La verdad. Borg, Yang, Meredith, Izzy, Derek. No, Derek no. Alex Carew. Izzy y George. Y la doctora Yang, Cristina. Allison. Derek. Miranda, la amargada de Lea. Del hospital. George. Me gusta mucho el diseño de los DVDs. Baby, can't be players. Tiene como una manzana. No, son las ciudades Cirol. Vamos con la segunda parte de la temporada. Bueno, aquí está. Parte 2. Parte 2. Creo que esta temporada es la que dura un poco más. Tiene 27 capítulos. Material. Si ven, como ven aquí viene el inglés. Es titulo en español, portugués, tailandés, chino, malayo y coreano. No sabía que las distribuía Disney. Aquí está, Cristina y Burg. Aquí está, Cristina y Burg. Capítulo 27. Y me atrevemos. 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 Y bueno, aquí están la segunda temporada de Grey's Anatomy en unboxing, espero que les haya gustado, nos vemos para el siguiente con otro unboxing de la tercera temporada, nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!